Está confirmado, se va a extender el horario de atención nocturno en bares y restaurantes en todo el territorio de la provincia, y esa extensión va a ser por un término de una hora, es decir, se va a adicionar una hora a la norma que actualmente está en vigencia, de manera tal que, al igual que sucede hasta ahora, va a haber un desdoblamiento, durante la semana va a pasar a ser hasta la 1.30 y durante los fines de semana hasta las 2.30 de la mañana. Eso va a ser inmediato, la norma está en elaboración, a punto de ser suscripta, de manera tal que podemos decir que ya a partir de esta noche misma está en vigencia el nuevo horario. Es un pedido de los empresarios, es un pedido de los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales y es una decisión del gobierno en función de los indicadores sanitarios, digamos. Si bien el gobierno considera que aún hay margen para que existan menos casos, lo cierto es que el nivel que tenemos actualmente de contagio permite avanzar prudentemente, como se ha hecho hasta ahora y con distintos rubros y actividades en esta instancia de extensión del horario para la gastronomía. ¿La capacidad se va a mantener, se va a ampliar también la capacidad permitida? Por el momento, como les decía, prudencialmente vamos a avanzar con el horario y como siempre, digamos, todas las actividades y alternativas dentro de las actividades están siempre en revisión y de hecho con distintos rubros seguimos manteniendo reunión, intercambiando ideas, pero no queremos tomar decisiones apresuradas o decisiones que después signifiquen retrocesos que no queremos tener.